El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos instó este martes a la República Dominicana a estar alerta ante una zona de baja presión ubicada al suroeste del Mar Caribe, que podría convertirse en un sistema tropical y que se proyecta podría afectar el país ese fin de semana, generando fuertes lluvias. En ese sentido, la Oficina Nacional de Meteorología informó hoy que se mantiene vigilando el fenómeno, ya que presenta aún un potencial de un 70% de convertirse en un ciclón tropical en los próximos 7 días, por lo que recomendó a la población estar atentos a los boletines de la entidad. De acuerdo al predictor de la ONAMED, Julio Ordóñez, el sistema está al suroeste del Mar Caribe, próximo a Centroamérica y Jamaica. Asimismo, Ordóñez manifestó que en los modelos de pronósticos se proyecta que para la madrugada del viernes, sábado y parte del domingo, esa humedad nos llega a nosotros, independientemente de que se forme o no una depresión tropical. Se generarían precipitaciones importantes. Dijo que a pronóstico, los modelos indican que estas precipitaciones podrían registrarse especialmente hacia provincias que están al suroeste de República Dominicana, como Pedernales, Barahona, Independencia y San Juan, y que a medida que el fenómeno se mueva, podría incidir en otras provincias. Detalló que actualmente se trata de una zona de baja presión que aún no está incidiendo, pero se prevé que para lo que es el viernes, sábado o el fin de semana, esta actividad está afectando a Jamaica, Haití, República Dominicana y Cuba. Para el Quinto Elemento TV, Claudia Ortiz.